Bueno, soy Fernando Belli, tengo 56 años y mi vida es roja y negra desde que tengo uso de razón, desde que me lo inculcaron mis viejos. Mi nombre es Silvia Gómez y soy leprosa desde que nací. Y de lepra me voy a morir. En mi familia no había posibilidad que no seas de Ñuls, porque todo, desde abuelos, tíos abuelos, primos. Y del lado de mi señora exactamente igual, todo de Ñuvel, todo de Ñuvel. Sí, mis hijos, como contó mi esposo, no podían salir de otra manera, porque acá en esta casa brota la sangre roja y negra y somos muy fanáticos. Y lo que más recuerdo de ese día fue, o sea, la cancha como estaba. Eso lo puedo sentir, o sea, ver toda la parte de Génova, todo Génova, después daba toda la vuelta hasta que llegaba a la parte del río, hasta la mitad, y me acuerdo mucho, y que me quedó grabado, que estaba todo al taco, explotaba. Y en ese momento ya había empezado Central a remodelar la cancha. Entonces estaba la bandeja superior, este, estaba vacía. Y había una boquita, una boca, ¿cómo se llama? La boca de acceso, porque estaba media tribuna sería hecha. Y me acuerdo cuando Ñuvel sale campeón, me quedó grabado que se mandan dos tipos a esa parte alta, y en el techo donde teóricamente en la entrada se exponen las propagandas, Thompson y Williams, la que sea, un tipo pintó NOV, el asterisco 74. Y me generó tanto esa cosa que todos los momentos sucesivos, desde ahí a ahora, yo ponía siempre NOV 74, porque me quedó grabado. El día que salimos campeón contra Independiente, el 6 a 1, ese día no íbamos a la cancha, porque era seguro que saliéramos campeones, dependíamos de otro resultado, creo que River. Y bueno, y ganamos 6 a 1, salimos campeones, y mi papá tenía un torneo de tenis, jugaba al tenis. Y entonces en el medio de los festejos así, lo veo entrar a mi viejo con el bolso y la raqueta, saltando a los gritos, y yo, ¿cómo no viniste a la cancha? Dice, pero yo qué me iba a imaginar que hoy íbamos a salir campeones, ¿no? Bueno, ese es un recuerdo que me quedó muy grabado. Terminó el partido y había que esperar el resultado de River y Vélez, entonces había alguna gente... En ese momento no te jodían como ahora de no entrar con radio, ahora no te dejan entrar, no te dejan entrar con encendedor, mucho menos te dejarían entrar con una radio. Pero en aquel momento mucha gente tenía radio. Yo estaba en la platea de ferro. Entonces, ahí la gente que estaba, el que tenía una radio, alrededor nos poníamos todos. Y tuvimos que esperar como 5 minutos más, creo. O más, 10 minutos más. Hasta que termina el partido y me acuerdo cuando empiezan a decir terminó, terminó, terminó. Y ahí explota, explota Ferrocarril Oeste, el estadio. A ver a la cancha de Platense, ese partido que empatamos. Y bueno, en todos estos partidos que vengo hablando, lo lindo fue que nos propusimos como meta, sin violencia, sin entrar a la cancha y agarrar un poco de césped. Que así lo habíamos hecho. Bueno, la cancha de Ñu las dos veces con Independiente. Lo había hecho en la de Central, obviamente que no era muy chico, pero después en la cancha de Ferro, cuando le lanzamos a San Lorenzo, también entramos a la cancha. Y bueno, y acá también hicimos lo posible para entrar y entramos en la cancha de Platense. Carmela, la primera vez que va a la cancha, va con el famoso partido que fue uno de los goles más lindos de Ñu, que le hizo Marino a Gimnasia de la Plata. Que no quería, yo no la quería llevar porque era muy chiquita y ella la llevó, la última media hora estaba yo en la platea y se me apareció. Y bueno, y vio eso y a partir de ahí Carmela nunca dejó de ir a la cancha. Bueno, como te contaba mi marido, yo la llevé a mi hija en ese partido contra Gimnasia de Esgrima, en el 2004. Y entramos, yo le pedí por favor al tipo de la platea, este, alta, donde va mi marido con mi hijo, que me dejara entrar. Faltaba media hora para terminar el partido, porque no tenía llave de mi casa para entrar y tenía una urgencia y mi marido estaba ahí. Y el tipo me dijo, bueno, está bien, pasa. Y ahí entramos con mi hija, ese partido también que fue la antesala del campeonato de 2004, y desde ese día mi hija después no dejó de ir más. Ahora va con sus amigas y sus amigos, ¿no? Uno de los campeonatos que más se disfrutó, que fue por lo que ya era, fue el último, el del 2013, porque bueno, seguimos prácticamente toda la campaña. De local, sí, siempre, y de visitante también, cosa que nunca, por distintas razones laborales, no se podían hacer. Y con mucho esfuerzo, como todos los hinchas, yo iba en auto, o sea, es maloable lo que hace el hincha, el que labura y se va en bondi, y vos ves que llega a las 6 de la mañana y a las 7 entra a laburar, bueno, pero no importa. Pero ese campeonato fue el que más disfruté, porque a todas las canchas iba con mis hijos y ellos disfrutaban viviendo conmigo. Cosa que ahora, por esas cosas de la vida, ellos van con sus amigos, o van con los primos, o las primas, pero ese campeonato fue divino, fue el mejor de todos. Gracias. 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 Gracias.